Ya somos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En Guanajuato, el 3.6% de su población pertenece a la comunidad LGBTIQ+, es decir, 227.957 personas se identificaron como parte de la diversidad sexual. Estos son los resultados de la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Guanajuato es la séptima entidad con más población con orientación sexual y o identidad de género no normativa o no convencional. Se encuentra por debajo de Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Puebla. A nivel nacional, según la encuesta, una de cada 20 personas se identifica dentro de esta población, es decir, en México hay un total de 5 millones de personas de 15 años en adelante de diversidad sexual. El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBTIQ+, con 490.000 personas, seguido de Ciudad de México con 311.000 y Veracruz con 308.000. La encuesta fue realizada del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022 en cerca de 44.000 viviendas de todo México. La información completa de este primer ejercicio se puede consultar ya en nuestro portal. Durante las últimas 24 horas, los contagios en Guanajuato se incrementaron nuevamente al reportar 549 casos más confirmados al virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León confirmó 94 nuevos casos, siendo el municipio con más detectados. Le sigue a Celaya con 81, Irapuato con un total de 73. Las dos ciudades turísticas, como Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, detectaron 37 y 30 respectivamente. Salamanca y Salvatierra reportaron menos de 20 contagios, con 18 y 19 cada uno. En el acumulado general suman ya 288.816 nuevos casos, de los cuales los pacientes recuperados son 271.000. Ante el incremento de nuevos casos, los considerados activos son un total de 2.701. Entre ayer y hoy, también incrementaron los pacientes hospitalizados, pasando de 7 a 11. 7 considerados graves, 13 se encuentran estables y uno está en estado crítico. La dependencia estatal no reportó ninguna disfunción. El Festival Internacional Cervantino, en su edición 50, ya calienta motores. Y este martes fue presentado la primera parte del programa a desarrollar del 12 al 30 de octubre. La edición tiene a Ciudad de México como invitada, así como a Corea del Sur. Además de la apuesta cultural, parte del programa del Cervantino 50 contará con artistas como Lila Downs, Patea de Foix, Caifanes, Joan Manuel Serrat, Café Tacuba, en participación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Francisca Valenzuela, entre otros. La segunda parte de todo este programa cultural será presentado el día de mañana en Bellas Artes. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!